El Ministerio Público de Ginoteca se negó a entregar las pruebas de la acusación contra el abogado Manuel Urbina Lara a la defensa. Por tal razón fue reprogramado el juicio, informó el doctor Noel Alonso Cano. Es que lo que ha pasado es que el caso de este accidente de tránsito, este es uno más de los miles que ocurren en Nicaragua. Y solo en esta ciudad de Ginoteca, y solo porque se trata del doctor José Manuel Urbina Lara, que ha sido un abogado muy claro, muy valiente, que ha dicho y ha denunciado las cosas malas que están ocurriendo en nuestro país, se le ha dado una connotación política. Este es un juicio político. Esto no es un juicio ordinario, penal, en donde se está dirimiendo la responsabilidad o no de una persona. No. Aquí lo que está ocurriendo es el enjuiciamiento de carácter político, en donde el doctor Urbina Lara está siendo víctima del sistema legal, del sistema penal en Nicaragua, y se han puesto toda una serie de obstáculos para impedir de que él salga libre y de que goce de su libertad, igual que todo el pueblo de Nicaragua. Se están violando los derechos del doctor Urbina Lara y tanto como la familia que fue víctima, que ellos pues exigen la libertad. Aquí en este juicio es un... debería de servir de estudio en todas las facultades de derecho de Nicaragua, de cómo no se deben hacer las cosas en derecho, en procesos penales determinados. Es todo un récord de violaciones a los derechos procesales, constitucionales, de derechos humanos, que ha ocurrido en este juicio. No tiene precedente en Nicaragua la forma como se vulneran los derechos de las personas, y en este caso en concreto del doctor Urbina Lara. Tengo entendido que la familia afectada está dispuesta a una mediación. La familia de la víctima, José Antonio Rizo Castro, que en paz descanse, han dicho desde el primer momento en la policía, en los juzgados, en la fiscalía, de que ellos no quieren proceso en contra del doctor. La legislación nacional establece que cuando la víctima no quiere continuar con el proceso, lo que procede es la mediación. Y eso, en este caso, el Ministerio Público ha impedido de que se realice la mediación previa al proceso. Eso es una violación al derecho a la defensa del doctor Urbina Lara, y eso es también una violación al derecho de la víctima, de que se realice la mediación para que ellos obtengan la indemnización que corresponde. Los familiares de Urbina Lara denuncian las anomalías del proceso originado por un accidente de tránsito donde falleció una persona el pasado 24 de enero del presente año. Pero él está todavía en prisión, no lo han dejado salir porque se puede dar un acuerdo de mediación, se le da a los violadores, se le da a los asesinos, hay muchos accidentes en Managua, en Nicaragua, y toda esa gente llega a un acuerdo de mediación porque a Urbina Lara se le está negando el derecho. Él no mató, que quede bien claro, fue un accidente, un accidente y nadie, nadie quiere hacerle daño a otra persona, a otro ser humano. Aquí estamos esperando. A ella le habían dado orden de libertad y pues se la revocaron. Sí, la jueza la revocó en menos de 24 horas, se la revocó y hasta el día de hoy todavía seguimos en espera. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.